Para convertir de radianes a centesimales, reemplazamos en esta fórmula, así que colocamos c igual, arriba es el 200, debajo ¿quién está? el pi, ¿qué más? al costado del 200 está el r, o sea los radianes que es toda esta fracción, 2pi sobre 4, lo cual voy a poner por acá también al costado, sería 2pi y acá el número 4. Ahora como hay multiplicación podemos eliminar un número de arriba con un número de abajo, en este caso como hay un pi arriba y un pi abajo se van porque son iguales, ¿cómo quedaría? Acá el 4 y acá el 200 todavía se puede simplificar ¿verdad? mitad y mitad, mitad de 4 es 2 y la mitad de 200 es 100, abajo todavía queda un 2 y arriba también un 2, así que el 2 con este 2 se eliminan, así que arriba solo quedó el 100 y abajo, abajo no quedó nadie, así que solamente 100, ¿100 qué? como dice centesimales tenemos que colocarle acá la G que representa que es 100 grados centesimales, fin. Más videos en esta página cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción.